A la sociedad civil, nacional e internacional, donde quiera que se encuentre. Discúlpeme, señora sociedad civil, que la distraiga de sus múltiples ocupaciones y sus angustias. Solo le escribo para que recuerde que aquí estamos, que seguimos siendo nosotros, y que la resistencia todavía es nuestra bandera, y que todavía, señora, creemos en usted. Pase lo que pase, seguiremos creyendo en usted, señora sociedad civil, porque la esperanza es ya en nosotros una adicción. Su excelencia sabrá ya que el horizonte se capota de un gris que va para negro, con la misma velocidad que se vende nuestra historia. Sin embargo, sepa que la libertad sigue estando ahí, adelante. Que sigue siendo necesario luchar. Y que la historia todavía espera a quien le complete las páginas. Así las cosas. Y temiendo que no nos veamos de nuevo, acepte por favor estas tres definiciones, que vienen tan a pelo, en días tan asiagos como estos. Y ahí van. Libertad. Dice Durito que la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes se desvelan y caminan la noche entera para alcanzarla. Nosotros, señora, somos los adictos al insomnio que la historia desespera. Lucha. Decía el viejo Antonio que la lucha es como un círculo. Se puede empezar en un punto, pero nunca se termina. Historia. La historia no son más que garabatos que escriben los hombres y mujeres en el suelo del tiempo. El poder escribe su garabato, lo alaba, lo idolatra como inscribuna sublime y lo adora como verdad única. El mediocre se limita a leer los garabatos. El luchador se la pasa boronando cuartillas. Los excluidos no saben escribir. Todavía. Acepte, señora sociedad civil, estas tres flores. Las otras cuatro llegarán luego, si es que llegan. Salud y recuerde que la sabiduría consiste en el arte de descubrir por detrás del dolor la esperanza. La esperanza era la esperanza y la esperanza ¡Gracias! ¡Gracias!